La Coordinación de Protección Civil en el Estado dio a conocer que se han hecho previos trabajos de desasolve en varios puntos de la ciudad, esto ante la temporada de lluvias que está en puerta. En el caso del río Tunal, pues ya se desasolvaron tres kilómetros del taponamiento que se hizo el año pasado. En Canatlán también ya se hizo una limpieza del arroyo que también causó unas inundaciones el año pasado. Y estamos ya en redes sociales tratando de mandar los mensajes preventivos para esta temporada. Entonces aquí hay que invitar a la ciudadanía que nos ayude sobre todo en la limpieza de las calles, de las alcantarillas. Hay que formar comités vecinales en un momento dado en las zonas donde se construyeron inundaciones para limpiar lo que son los causas de los arroyos, los ríos, las canaletas que existen. Que eso nos evitaría en gran parte el taponamiento y el acúmulo de agua. Guillermo Pacheco, titular de Protección Civil en el Estado, aseguró que si bien se han realizado trabajos preventivos en diversas zonas de riesgo, en la presa del hielo, el peligro está latente. Ya con gente de pobladores de la represa del hielo ya tuvimos comunicación. Tenemos ya tres comités trabajando. Ya iniciamos la capacitación con ellos el día de ayer. Y vamos a continuar durante esta semana haciendo algunas labores de limpieza, sobre todo del vaso. Ya también mandamos un oficio al municipio solicitando el apoyo para poder hacer esa limpieza. Y en caso de que no, pues lo haremos a través de obras públicas del Estado. Argumentó también que se siguen otorgando permisos de construcción en zonas de alto riesgo. Situación que se está dando por parte del municipio de Durango. Es una situación social que se tendrá que manejar tanto con el municipio, con agua y el Estado. Pero no queremos hacer más énfasis. Lo único que te puedo decir es que el primer respondiente debe ser el municipio. ¿Por qué? Porque si tú en su momento dado vas a construir una casa o hasta simplemente el poner un maceteado en tu casa, necesitas tener un permiso. Pues aquí porque hay permiso para construir en una zona donde no debes hacer eso ya que está en peligro tu vida. Entonces aquí es invitar a las familias, a las gentes a no comprar ese tipo de lotes y construir en una zona donde en su momento vas a perder lo más preciado que tienes, que es tu familia en caso de alguna contingencia.